Hoy me he despertado, con mucha tristeza Sabiendo que mañana, ya te vas de mirar Te juro mi vida, que pensando en lo nuestro Me pasé la noche, casi sin dormir Ya lo sé, que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste soy será Mis mañanas, si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé, mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós 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 Te amo